Por unos ojitos negros Por unos ojitos negros El día que tú me mires Con cariño y sin desprecio El día que tú me mires Con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana Lo mucho que yo te quiero Voy a decirte serrana Lo mucho que yo te quiero Si de día y de cabela De noche no quieres verme Quieres decirme serrana Que hace falta pa' creerte Quieres decirme serrana Que hace falta pa' creerte Que hace falta pa' creerte Que hace falta pa' creerte Si de día y de cabela De noche no quieres verme Quieres decirme serrana Que hace falta pa' creerte Quieres decirme serrana Que hace falta pa' creerte 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 Que hace falta pa' creerte